Sorprendidos, consternados con lo que se difundió de una noticia que ocurrió en la localidad de San Pedro, donde aparentemente una menor de edad de un año y medio, se sospecha que habría sido abusada y esto por supuesto también habría desencadenado en el contagio de una enfermedad de transmisión sexual. Pero para tener detalles estamos en comunicación con el doctor Alejandro López, que es el fiscal de menores de San Nicolás, a quien le agradecemos por atender a tu radio en la mañana de hoy. Doctor López, buen día, mucho gusto. Buen día, ¿cómo le va? Gracias por el contacto. No, por nada. Doctor, a ver, cuéntenos, ¿se está investigando un abuso o ya esto está comprobado? No, en rigor de verdad lo que se inició a investigar fue una situación de contagio. El contagio, me explico por ahí porque no es algo muy común, en el caso del contagio de enfermedades de transmisión sexual, que se llamaban venerias, del contagio venerio, existe una ley, una ley bastante antigua, según la cual cuando ese contagio se produce de manera intencional, si se contagia a alguien con esa intención de contagiarla, constituye un delito. Eso fue lo que se denunció, por lo menos lo que entendimos nosotros que la familia, un familiar que vino y denunció, quiso poner en conocimiento a la justicia. A partir de eso, nosotros tomamos conocimiento de que había ingresado al hospital una nanita, un bebé, con un cuadro de un sarpucido, una reacción de algún tipo a nivel de piel, que indicaba aparentemente la presencia del sífilis. Una enfermedad que también exporta la mamá, que es una adolescente. En una de esas revisiones, aparentemente la guardia pediatrica detecta lo que podría llegar a ser un signo de abuso sexual. Bueno, como consecuencia de eso, interviene el médico de policía, que hace su dictamen, y de ese dictamen concluye, siempre con las salvedades que tienen todos los dictámenes médicos, como corresponde, ¿no es cierto?, de no afirmar cosas que no se pueden saber. En este caso, lo que sí dice el médico de policía es que sería compatible el tipo de lesión con una situación de abuso. ¡Qué bárbaro! Lo que por supuesto no excluye es que haya otros mecanismos de producción de ese mismo tipo de lesiones. Sí, sobre todo teniendo en cuenta el antecedente de que la madre recibe tratamiento sobre la misma enfermedad, ¿no? Sí, yo creo que la situación de la enfermedad y de la posibilidad de que haya sido abusada son dos cuestiones que no necesariamente están... ¿Relacionadas? No necesariamente. El contagio en estos casos, sobre todo tratándose del contacto que tiene el padre o madre con un bebé, no necesariamente es por vía de relación sexual, ¿me entiendes? Sí, sí, claramente. Con lo cual una cosa no lleva a la otra necesariamente. Lo que pasa es que sí se despierta una alerta importante cuando el médico dice que puede haber habido aquí una situación de abuso. Con lo cual, de todos modos, le aclaro, es una situación que se tomó con la urgencia del caso porque lo que indica el médico es que esos signos que se encuentran en el cuerpo del bebé serían de larga data, donde se identifican con hechos de más de 7 días de ocurrencia. O sea, del momento en que es atendida en el hospital ya habrían pasado aproximadamente 7 días de haber ocurrido. No, no. Lo que hace el médico es... Eso se lo va a poder explicar mejor un médico, ¿no? Pero lo que hace el médico es excluir que sea de menos de 7 días. No quiere decir que sea de 8 días o de 7 días y medio. Puede ser de hace un año. Lo que hace es excluir porque no aparecen signos propios, por ejemplo, de cicatrización o de comportamiento de la piel antes de determinado tipo de lesión, descarta que sea más reciente que 7 días. Pero no puede determinar, muy difícilmente puede determinar si es de hace 14 o 28 o 6 meses. Teniendo en cuenta la edad de la madre, digo, ¿cómo se recepcionan los testimonios en estos casos? Digo, ¿la madre declara, le tomaron declaración? ¿Cómo es el procedimiento, doctor? Por eso también le decía que son dos situaciones distintas. Una, y la que vamos a investigar nosotros, es la cuestión del contagio. Y la otra, en la que va a intervenir la justicia, hasta la fiscalía de mayores, sea de San Pedro o de Varadero, depende de dónde haya ocurrido el hecho, si se puede llegar a saber cuál es el hecho. Va a intervenir una fiscalía de mayores porque no tenemos ningún elemento para determinar quién sería el responsable, si es que ocurrió eso, ¿no es cierto? En esos casos, nosotros como fiscalía de menores, de jóvenes, intervenimos exclusivamente cuando ya está determinado que hay una persona menor de edad que es acusada por un delito. En este caso, nosotros lo único que tenemos es una sospecha respecto de un contagio y surge de esta investigación que podría haber sido abusada, con lo cual hicimos una copia de todo lo que nosotros actuamos y se lo remitimos, en este caso, a San Pedro. Que es donde, por lo menos, se puso un conocimiento, se supo desde el hecho, para que inicie una investigación que sí, implique ya empezar a preguntar sobre la posibilidad de que se ha sido abusada. ¡Qué bárbaro! Pero, como les decía, como los hechos no son de horas atrás, sino que son de, no menos de 10 días, pero de 7 días, perdón, antes de los últimos 10 días, porque el hecho tampoco ocurrió ahora, fue a fines de enero, que tomamos conocimiento nosotros. Las medidas urgentes ya se tomaron, con lo cual el fiscal que intervenga tendrá la libertad de tomar las declaraciones que correspondan. Pero hasta ahora tenemos solamente una sospecha, pero no vinculada a alguien en particular. Doctor, ¿por qué usted menciona a nuestra ciudad también, en este hecho? La familia, me refiero a la adolescente y la beba, eran, ya ahora se me escapa la cronología, pero si no sé si eran oriundos de Varadero o iban a Varadero, pero la adolescente con su eva, fueron y vinieron de San Pedro y Varadero varias veces, en cuanto a vivir, ¿no? Ajá. ¿Y tiene conocimiento si en algún momento fue atendida en el hospital de nuestra ciudad? No, de eso no surge, por lo menos, del expediente. Sí, creo haber escuchado que la abuela había hecho una mención, la abuela estuvo acá con nosotros, le tomó una declaración acá a nosotros y creo que había hecho una mención de que había sido, habían ido a consultar al hospital de Varadero, pero no sé si era algo muy concreto. ¿Por qué, digo, el hecho de la misma manera que se constata en el hospital de San Pedro, tranquilamente esas sospechas, para un médico, o sea, conocen todos lo mismo, sea en Varadero, en San Pedro, en el que acá? Sí, no tengo, no, no, yo lo que no tengo constancia es que la hayan atendido en Varadero, yo no sé si es que fueron y desistieron, si fueron derivadas a San Pedro, pero ya ese detalle no lo tengo, porque justamente nosotros en un primer momento estábamos solamente con la cuestión de la situación de salud de la nena, que, claro, salvo que sea, como le decía, un contagio intencional, no sería delito y por ende nosotros ni siquiera intervenimos en esa cuestión. Por eso, desde un primer momento, nosotros dimos intervención al Servicio Local de Protección de Derechos de los Niños, son organismos que funcionan a nivel municipal, en el caso particular, sabemos que el Servicio Local de San Pedro intervino en todo momento, estuvimos hablando con su titular, estuvieron acompañando a la bebé y a la mamá adolescente en el hospital en el tiempo que estuvieron internados, le estamos mandando copia también, ayer mandamos una copia de todo lo que nosotros tenemos al Servicio Local de Varadero, también ante la eventualidad de que justamente se exige en domicilio en Varadero, para que estén sabiendo que hay que, una necesidad de acompañar a esta mamá adolescente y a la beba para ver si existe algún derecho que siga vulnerado, ¿no es cierto? Qué maravilloso. Doctor, usted mencionó a la abuela, ¿la abuela es la que radica la denuncia, o digo, la que tiene sospechas sobre el caso? Sí, hay dos abuelas que están interesadas en la situación y han hecho distintas presentaciones, incluso han hecho presentaciones ante la justicia de paz, tratando de lograr alguna medida respecto de la bebé. La situación de la menor en cuestión, digo, ¿estaba a cargo de las abuelas, o la tutela la tiene su madre? ¿Qué sabe del núcleo? ¿A qué menor se refiere? ¿Cómo, cómo? ¿A qué menor se refiere? A la criatura, obviamente, a la chiquita. No, porque la mamá de la bebé es menor también, entonces. No, hay una presunción siempre en la ley civil que en la patria potenciada ejerce quién es el padre o madre, en este caso, por más que sea una niña, y está siendo asistida por su mamá al mismo tiempo. Usted sabe, bueno, no sé qué edad tiene usted, pero supongo que es adulto. Sí. Que la situación de un embarazo adolescente es una situación particular, una situación especial, incluso en el entorno familiar, con lo cual a veces hacer denuncias no compensa algunas cuestiones que tienen más que ver con la dinámica de la familia. Claro. Este caso me parece que era una cuestión así, un embarazo adolescente, una nena, una adolescente en este caso, se encuentra con esta situación de ser mamá muy prematuramente, y se dan situaciones que no son las que se pueden esperar. Nosotros nos horrorizamos todo como comunidad, pero si evaluamos un poquito más sabemos todo de casos por el estilo, de situaciones parecidas que no terminan en esta sospecha de un hecho espantoso, pero que sí tienen que ver con la problemática del embarazo adolescente. ¿De aquí del servicio local han respondido al pedido que usted ha hecho, doctor? ¿Se refiere a Varadero? Sí. No tengo conocimiento. Yo sé que la instructora judicial acá, la doctora Flores, está comunicándose con distintos organismos, supongo que habrá hablado con eso también. La verdad que no tengo idea. Sí, me interesó más saber qué intervención estaba tomándole San Pedro, porque justamente estaban acompañando a la bebé y a la mamá. ¿La nena permanece internada o ya fue dada de alta? Por lo que supe, lamentablemente, por la prensa, estaría todavía en el hospital. Ayer se dio una situación de que se había dado la alta médica y no se concretaba esa alta médica con algún temor por ahí del personal médico de estar haciendo algo mal, supongo. Están requiriendo alguna autorización judicial. Pero lo cierto es que yo no tengo motivos para suponer que la mamá de la bebé haya cometido algún delito. Entonces no hay ninguna medida, judicialmente por lo menos, desde el punto de vista penal, que impida ejercer su patria, en este caso, su maternidad. Lo que pasa es que si se dio intervención, y esto fue ayer en las últimas horas, se dio intervención a la asesoría de incapaces, que es un órgano también del Poder Judicial, que aparentemente estaba interesado en tomar cartas en el asunto, que ya hay cuestiones puramente de índole asistencial, no penal. Claro. Y que tienen las posibilidades, tanto el servicio local de San Pedro o de Varadero, como la justicia de paz, como la asesoría de incapaces, pueden tomar medidas respecto de la bebé, que la justicia penal no. Imagínese que la bebé es una víctima. Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo podría retenerla en algún lugar? Ahora, más allá de lo que usted dice, que obviamente aquí hay una línea investigativa que seguir, y paso a paso, por supuesto recibiendo todos los informes, tanto médicos como psicológicos y asistenciales, de cuanto a los organismos del Estado, como en este caso minoridad y demás. Pero digo, hay algo que evidentemente a las abuelas, porque usted ha referido que son las dos abuelas, que de todo esto no les cierra, o que tienen una sospecha, porque para erradicar una denuncia, o para pedir la intervención de la justicia, es porque hay algo que ellas tal vez o conozcan, o hay algo que les hace presumir la existencia de un delito por sobre esto. Sí, digamos, lo que se denunció en un primer momento no tenía nada que ver con la situación de abuso sexual. Yo creo que lo que quería quien denunció era más poner de manifiesto una situación más de abandono o algo por el estilo. Creo que la idea, me parece, era sostener de alguna manera algo que ya se venía diciendo ante el juez de Paz, que no estaba siendo bien cuidada, digamos, la bebé. Después surgió esta cuestión, esta posibilidad de que haya un abuso, pero creo que eso fue sorpresivo, por lo menos, en la medida que nosotros sabemos, fue sorpresivo para el entorno familiar, esta posibilidad. Pero, como yo les decía, las dinámicas familiares varían mucho en distintos contextos, en distintas situaciones. Sacar algún juicio sobre si se presentó tal o cual persona a denunciar es medio arriesgado, me parece, porque las familias no se comportan todas iguales, no todas tienen buenas intenciones, no necesariamente. También se imaginará usted con la situación de una mamá adolescente, hay una situación también de mucho prejuicio, con lo cual, me parece a mí que lo más saludable no es solamente, digamos, la contención familiar, sino también ya a esta altura en la intervención del Estado. La cuestión para asegurarnos de que la familia está operando en una situación de manera correcta. No siempre, insisto, es algo que todos sabemos por cuestión de nosotros estar vivos, que no todas las familias resultan responder bien antes de determinadas situaciones. Realmente es increíble esto, doctor. Gracias por habernos atendido. No, no, al contrario. Que tenga buen día. Igualmente. El doctor Alejandro López es el fiscal de menores de San Nicolás. Ha sido alguien que ha intervenido en este caso. Ustedes lo acaban de escuchar, una situación que también incluye a nuestra ciudad, como en la vecina ciudad de San Pedro, donde fue atendida la criatura. ¿Y por qué digo a nuestra ciudad? Porque obviamente se investiga ahora si estaba recibiendo en varadero o si recibía tratamiento en varadero. Créame que estoy tan sorprendido como usted de lo que acabamos de escuchar. Créame lo que le digo. Un año y medio tiene. Vamos a partir la mañana. Cada mañana hay un espacio donde informarse.